Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta con relación a nuestro Windows 11 y es cuando se desaparece la papelera de reciclaje o el icono este equipo o tener panel de control. Cuando tú compras un PC con Windows 11 o 10 nuevo, normalmente no más trae la papelera de reciclaje, pero no te trae el icono este equipo ni el icono de panel de control. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cómo podemos tener esos iconos en nuestro equipo? Y si se llegan a perder o se llega a perder la papelera de reciclaje, ¿cómo la puedes recuperar tú mismo? Es muy sencillo. ¿Qué vas a hacer? Sencillamente vas a ir a las configuraciones del sistema o vas aquí donde dice inicio y buscas la ruedita y vas a configuraciones. Luego vas a ir aquí donde dice personalización. En personalización hay una opción que dice temas. Das y entonces esperas. Y en temas hay una opción que dice configuración de iconos de escritorio. Das clic y se te va a desplegar esta ventana. Entonces nota que esta ventana trae unos chulitos. Por ejemplo, aquí está activado este equipo. Aparece en mi escritorio. Panel de control aparece en mi escritorio. Papelera de reciclaje aparece en mi escritorio. Entonces, ¿qué pasaría si tú llegas a tu equipo y abres esta opción y está así? Ah, esa es la razón por la que no aparece tu papelera de reciclaje. Entonces, ¿qué haces? Activas lo que tú necesites y sencillamente das a aplicar, a aceptar y listo. Ya van a aparecer en tu escritorio estos íconos. Es muy sencillo. Configuración de íconos. Seleccionas los íconos que necesites y nomás das a aceptar y ya van a aparecer. De esa forma, recuperas tu papelera de reciclaje y además puedes colocar este equipo y panel de control en tu escritorio que son muy necesarios. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda, activa la campana que está cerca donde te suscribes para que puedas recibir todo nuestro contenido nuevo. RSC. RSC.